Muy buenas, ¿qué tal estáis? Carlitos del Señor, bienvenidos de nuevo aquí a la familia A la gran familia Espero que estéis todos bien, espero que estéis todos muy contentos Estamos aquí de vuelta Siempre lo quise decir He vuelto, para no irme No, nunca me he ido en realidad, pero bueno, ya sabéis El tema de internet, el maldito El maldito, el maldito internet No localizo ya, no localizo Pero bueno, lo importante es que ya estoy aquí de vuelta Como podéis ver, me he comprado Un pedazo de chalé, como podéis ver, ¿lo veis todo ahí? Todos son míos, ¿vale? Todos son míos Y la verdad que todo muy bien A mí me llueve el dinero Me llueve el dinero Por eso he podido poner mi internet Aparte de eso, durante los próximos 8 o 9 meses Comeré pan con agua Pero todo bien aparte de eso Pero bueno, el agua será un manjar Y el pan será un placer Y luego cuando lo vaya comiendo, imaginaré eso Que es carne, que... Pero esas casas son mías Y estas rosas también, a que son bonitas Bueno, a lo que iba Que bueno, ya estamos activos de nuevo Este vídeo es para informaros de que ya está todo En marcha Va a venir un montón de cosas nuevas Para ver que yo estoy bien Estoy activo Ya tengo pelo Las entradas ya no se ven tanto, la verdad Está bien Cada día soy más guapetón Como todos vosotros La verdad que cada día somos mucho más Y ahora pues quería presentaros a un amigo A un amigo que estará en muchos O en casi todos los vídeos Que os acompañará Y espero que os guste Lo voy a presentar Amigo Preséntate Muy buenas Buenas chavales Les llamo Izan Y ya está Y ya está, ¿no? Como si me queréis llamar el neglace Que tampoco... El puto negro También lo podéis llamar El puto negro El puto negro ¿Sabéis? Mola, ¿vale? Porque esto es en plan GTA, ¿no? Hay un negro Franklin Hay un negro blanco Porque claro, soy blanco Pero de... Aquí no, sobraba Con la cosa de comer no se juega Creo que os guste Vamos a hacer cosas juntos Cosa muy interesante No vamos a hacer esa cosa Que estáis pensando, ¿vale? De cosas... Manosearnos de... De así Sí, ¿vale? Así, sí Venga, dame No, pero allí no hay ti No te pases No te pases Esa ha picado Suenaba como si hubiera matado a un mosquito Hijo de puta Soy negro, ¿verdad? Hijo de puta No, no, no Oh Somos masocas Vale, Izan, ya está Ya está Ya está Bueno, pues presento a Izan Espero que... Les caigas bien Me voy a la mina, señor ¿Eh? Licenciado 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 Y... Ya haremos cositas juntos En play 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 Haremos aún con otro gameplay Que no creo, muy poco Pero... Lo que más así Cosas chulas por la calle Y cosas así... Guapas Vamos a estar con... Ust Hay que buscar a Ust Yo no le conozco aún No le conozco a mi amigo ¿Sí? Ahora voy a... Ahora lo traigo ¿Sí? A ver Ust, ven aquí Hijo de puta Te ha aprovechado, ¿eh? Ust Bueno, nos vemos Espero que os haya gustado Y... Veremos a Ust A Izan también Y... Espero que... Estás bizco Estás bizco Mira la cámara, verás Estás un poco bizco Y... Lo veremos muy pronto ¿A que sí? Ust Estás bizco Ust Estás muy bizco Ust Porque venido Porque venido Aquí estoy A que no le guste mi canto Por donde venido Me voy Pero volveremos Muy pronto Con más y mejor Dios Me da miedo Dejado